En la gestión de Fulcar, se subieron muchísima gente a técnicos. Ustedes saben que la gente busca que hagan técnicos porque eso implica mejores condiciones salariales, pero además, menos compromiso con la gestión educativa. Y mediante una acción un poquito irregular, un poquito irregular no, una acción muy irregular, pero contando con el silencio de la ADP en Moca, por las razones que ellos aplicarán ello en su momento. Ahora nos encontramos con que tenemos esa situación. Escuelas que no tienen directores y gente que eran directores que los volvieron técnicos, para que se pongan a vagar. Es para eso, no porque los técnicos son vagos, sino porque han rellenado el sistema bajo el amparo de que hacían falta técnicos y ahora resulta que no tenemos maestros, ni tenemos escuela. Entonces ahora hay una demanda de maestros permanentemente en el distrito escolar. Una demanda permanente en el distrito escolar. Por ejemplo, aquí pasaron 45 directores de escuelas que fueron al concurso y pasaron. No ha habido manera de que esos directores asuman. ¿Ya saben por qué? Porque los directores que estaban antes, que se quemaron, no quieren entregar las escuelas, porque ellos deben volver a ser maestros para que los directores que pasaron el concurso vuelvan a su posición. Entonces, como no se da ese movimiento, también tenemos entonces cientos de maestros que pasaron el concurso, lo tenemos trabajando o en su casa sentado, esperando que el sistema le adentrara. Yo pienso que Carlos Pérez recibió un buen manjar de la gestión loca anterior que había en el distrito escolar. Creo que Carlos Pérez recibió un manjar. Pero naturalmente uno sabe que los directores de distrito no tienen esas facultades. Pero pienso que se la van acumulando. Tenemos 45 directores que no están siendo directores de los liceos o escuelas donde pasaron y tenemos cientos de maestros que pasaron en un concurso y no están integrados. Pero además también tenemos, que eso lo hizo Fulcar, de despedida en el sistema de gestión, antes de irse dejó esa despedida, que subió a técnico un grupo de gente que no reunía las condiciones. Pero también tenemos que sectores del ADP protestan a algunas comunidades porque no quieren que quiten un director. No, pues ese director tiene cinco años, mi hermano, pero ese director fue un concurso y se quemó. Adicionele a eso tres directores que no pasaron el concurso y que mediante una perversidad política fueron incorporados.